Que nunca se acaba esta luna de miedo Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y mas nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos